Muy bien, está Joel con nosotros. ¿Cómo andan, Joel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hola, Joel, ¿cómo vas? Muy bien, excelente, todo en orden. ¿Qué pasa con esto? Con el streaming que viene, obviamente, sacándole un montón de carteles a varias cosas que nosotros veníamos tradicionalmente, cine, teatro, obviamente, bueno, de todo. Ahora mucho teatro y streaming. Exactamente, sí. ¿Y cuántas cosas nos han dicho que iban a desaparecer a causa de internet? No sé, los diarios, la televisión, los libros. Y la verdad es que a veces se transforman un poco, pero siguen existiendo. Y llegó el turno de pensar en el teatro vía internet, vía streaming. Qué difícil, Iván, ¿no? Imaginarte... Es extraño, ¿no? Es raro. Porque además uno cuando habla, y acá hemos hablado con muchísimos actores famosos, dicen lo más lindo del teatro es ese tema del público, de la relación que se da en vivo con el público. Ahora es todo por una pantilleta de streaming, es extraño. Pero es así plano, o sea, la filmación sería como una cámara que me firma toda la obra de teatro, ahí estática. Bueno, en realidad, no. La idea, vamos a hablar de la plataforma Teatrix, que es una plataforma que creó Mirta Romay, no lo quería decir más, que es la hija del zar, de Alejandro Romay, exactamente, el zar de la televisión. Exactamente, es una plataforma que uno se lo puede imaginar como Netflix, quizás es de las plataformas más conocidas para hacer streaming por internet, para ver contenido audiovisual al mismo momento que uno lo descarga. Y en realidad, lo que ella misma dice es que esto no busca competir con el teatro en vivo, ni sacarle espectadores a las salas, sino que busca darle una posibilidad a aquellas personas que por algún motivo no pueden ir a ver las obras. Muy bien, está bajo. Y es cierto, porque hay personas que quizás no pueden pagar una entrada de teatro, personas que quizás viven lejos de los centros urbanos, donde quizás están la mayor cantidad de teatro. Eso me parece, porque obviamente las entradas suelen ser, como todo en la Argentina, caro, pero hay mucha gente que le encanta el teatro y que son del interior o de pueblos chicos y no tienen la posibilidad de ver las grandes puestas en escena de la calle Corrientes, por ejemplo. O sea que es una buena alternativa. Exactamente. ¿Pagando o es gratis? Porque cuando es streaming, la posibilidad, y siempre decimos acá, y apoyamos todo lo que sea gratuito en internet, ahora, si te van a cobrar 150 mangos, 200 mangos... Pero con que le cobran un pesito a cada uno. Bueno, si es poco, sí, no pasa nada. Bueno, me parece que es razonable, sobre todo si uno tiene en cuenta el valor de una entrada de teatro hoy en día. Es una plataforma de streaming paga, se paga una suscripción mensual y uno tiene acceso a un catálogo. Sí, vale unos 150 pesos por mes, si uno se suscribe hoy, a guita de hoy, como diría uno. 150 pesos por mes, una entrada de teatro no vale eso en absoluto. Es la mitad de una entrada de las baratas, digamos. Claro, exactamente. Y tenés hoy unas 30, 40 obras, obras de este año, obras de años anteriores. Tenés, por ejemplo, comedias, dramas, infantines, Calígula, la omisión de la familia Coleman, unipersonales... A ver si entendí, son obras de teatro que son grabadas con una cámara o con varias cámaras, como si fuese para televisión, y en este caso es un Netflix, como vos lo marcabas, con streaming. Digo, esto que estamos hablando con alguna terminología, que muchos en la casa dicen, es decir, ¿de qué están hablando? Ahora saltamos con Spotify y estamos todos locos, pero la realidad es que vos vas a poder entrar a este sitio de internet y pagando un solo pago mensual de 150 mangos, vas a poder ver las veces que quieras este tipo de obras que son muchas, como por ejemplo Romero y Julieta que estamos viendo ahora. Claro, exactamente. Quizás lo más loco de imaginar es eso, es decir, bueno, es una camarita que está filmando el escenario, uno se imagina bastante aburrido, aún si no pudiera ir al teatro. Bueno, la verdad es que lo interesante es que esta gente fue, antes de lanzar la plataforma, hizo varias filmaciones de distintas obras y empezó a entender y a aprender cómo es la mejor manera de grabar una obra de teatro para después transmitirla vía internet, vía pantalla chica, digamos, ¿no? Entonces la verdad es que es una grabación que se hace con múltiples cámaras y además es una filmación que después se postproduce, es decir, se aplican algunas técnicas del cine para mejorar la imagen, sobre todo para mejorar la iluminación. Obviamente la obra de teatro está pensada para el público que la está viendo en vivo en ese momento, hay momentos donde la iluminación quizás no favorece a una cámara de filmación. Entonces, bueno, ellos han desarrollado algunas técnicas que permiten mejorar esa experiencia y de hecho si uno entra a la plataforma, la plataforma de la que estamos hablando es theatrix.com, es el referente local, digamos. Sí, es Argentina, es por ahora la única que existe aquí en Argentina. Es lo novedoso, es la verdad que es la primera vez que está bárbado, ¿no? Porque uno siempre suele meterse en estos lugares que son sobre todo internacionales que te dan tipo de música o de televisión, series, y en este caso el teatro y quizás muchas de las obras que estás mencionando son de las más importantes que hay en la calle Corrientes, por ejemplo, que es el lugar emblemático en Argentina. Sí, exactamente. Así que lo interesante es entrar y uno puede ver algunos trailers de algunas obras de teatro que ahora son medio películas, pero son las obras de teatro originales con gente que las fue a ver y quizás lo más interesante es probarlo de esa manera. Yo, por ejemplo, vi los primeros minutos de un unipersonal, justamente este, el de la maestra, de Pablo Garrito, no quiero decir mal su apellido, y me sorprendió realmente cómo estaba filmado, incluso la calidad de audio es muy buena, uno se podría imaginar. Yo, sinceramente, cuando llegué a la noticia lo primero que me imaginé es eso, de una cámara de lejos, un audio, un sonido como ambiente, digamos. La típica película grabada en el cine, ¿viste? Que escuchás las risas, los aplausos. Claro, o el acto de colegio, ¿viste? Me imaginé una cosa así. No, pero está bien, está hecho como para eso. Nada que ver, está hecho profesional, está pensado para que sea de esta manera. No compite con el teatro, el que quiere ir a ver la obra de teatro, no va a dejar de comprar una entrada para ir a hacer. Al pachino no está, ¿no? No está la de... Porque tengo dos amigos que me están escribiendo, que es Diego y el perro. El perro loco está en San Martín todos los viernes y no ven, es una fija. El perro loco. Yo no lo conozco, el perro loco. A ver, Fernandito Santillo, un gran jugador de fútbol y sobre todo... Te acordás, te acordás, te acordás. Que mañana hay un partido muy importante en Luján, que dicen que son fanáticos de Al pachino, no pudieron ir al teatro Colón porque la verdad la central estaba bastante cerradita. Sobre todo en la película de Scarface. ¿Viste esa película rara donde es un narcotraficante? Todas esas cosas medias raras les gustan a los muchachos. Bueno, muy bien. Que esperen unos días, por ahí aparece en teatrix.com. Bueno, Bárbaro. Bárbaro, Joel.